¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial ya me quería despedir de todos vosotros. Cerramos la temporada 1 de Electrónica Digital para Makers con FPGAs Libres. Ha sido una temporada, por lo menos por mi parte, ha sido una temporada apasionante. Yo he disfrutado muchísimo. Es verdad que hemos hecho muchas cosas, pero apenas hemos empezado a manejar Electrónica Digital. Todavía queda muchísimo por hacer. Yo sé que hay muchos que queréis ver todavía muchas más cosas. No os preocupéis que yo lo iré sacando poco a poco, lo iré haciendo, porque yo también estoy interesado en esto. Es mi pasión. Lo voy a seguir desarrollando. Voy a estar durante muchos, los siguientes 5 o 6 o 7 años. Voy a continuar en esta línea, pero bueno, de momento vamos a cerrar esta línea de tutoriales. La temporada 1 empezó en octubre del 2017. Es decir, llevamos ya un año y dos meses con los tutoriales. Ha sido mucho tiempo. Claro, yo no me dedico profesionalmente a esto. Lo voy sacando. Voy arañando ahí todo lo que puedo. En mi tiempo libre lo voy haciendo como puedo. También dentro de la universidad voy reutilizando y sacando los tutoriales como puedo. Pero yo voy a seguir avanzando. Y bueno, quería daros las gracias a todos los que habéis participado, a todos los que habéis enviado vuestros ejercicios, porque es súper importante. Yo al ver cómo habéis resuelto los ejercicios y tanto yo como Jesús Arroyo vemos los pantallazos, probamos los ejercicios, nos ayuda mucho a mejorar la herramienta para que AIS Estudio cada vez sea mejor. Por favor, sabemos que AIS Estudio todavía es una herramienta que no está madura. La acabamos de hacer y todavía queda cantidad de cosas por hacer. Lo que pasa es que hemos visto que tiene potencial y que por lo menos para los que estáis empezando o incluso para los que ya sabéis, pues es una herramienta que pone las cosas fáciles. Por supuesto, queda muchísimo por hacer y los que sabéis más de electrónica necesitáis, ya que AIS Estudio os permite hacer diseños más potentes, diseños que sean más fácilmente editables. No os preocupéis, lo iremos haciendo, solo os pedimos paciencia y calma, porque poco a poco Jesús y yo y cualquiera que quiera participar, pues sois bienvenidos y poco a poco lo iremos haciendo. Quería aprovechar este tutorial de despedida para hacer un repaso de lo que ha sido todo este tiempo, todo este año y dos meses que llevamos haciendo el tutorial. Y es que en la comunidad de las FPGAs libres han sucedido muchísimas cosas. Entonces vamos a empezar que si recordáis en el tutorial 3 que os hablé de las diferentes placas con FPGAs libres que se estaban haciendo y las que estaban soportadas por AIS Estudio, pues bien, durante todo este año han aparecido más placas, que claro, esas ya terminé el tutorial 3 y ya no he vuelto a hablar sobre este tema, pero han aparecido muchas más. Y una de ellas es la IZUM Alambra 2, que es la siguiente versión de la, perdón, esta la hemos llamado ya directamente Alambra 2, que es la versión 2 de la IZUM Alambra, la que hemos estado utilizando aquí en estos tutoriales, la que tenemos aquí, bueno, pues ya tenemos la versión 2, que es compatible, o sea, todo lo que habéis aprendido para la 1 os vale también para la 2. Lo que pasa que, bueno, pues esta ya con la experiencia que tiene Eladio diseñando la placa, es una versión mejorada, es una versión que es más compatible con Arduino, donde se han mejorado los pines de entrada, ya no tenemos esos conversores de 3.3 voltios a 5 voltios, sino que ahora las salidas son ya, son de 3.3 voltios todas, pero son tolerantes a 5 voltios, es decir, podéis conectar aquí cosas que vayan a 5 voltios, pero al habernos quitado los conversores, pues es mucho más fácil, no hay que estar poniendo estas resistencias un poco raras que teníamos que poner para conectarle LEDs y pulsadores, sino que lo hacemos exactamente igual que lo hacíamos con Arduino, con lo cual es mucho más fácil. Además, Eladio ha estado trabajando para que la placa sea mucho más fácil de fabricar y que cada vez salga más barata. Claro, esta placa sale un poquito más cara porque hacemos tiradas muy cortas, entonces, bueno, pues es difícil abaratarlos haciendo tiradas cortas, pero Eladio ha hecho el esfuerzo para que se haga cada vez más barata y cada vez lo va a ser aún más. Quería daros las gracias porque tanto Lightroom Alhambra 1 como la Alhambra 2 solo son posibles porque vosotros nos apoyáis. Y gracias a vosotros, pues hemos podido financiar estas tiradas y yo he podido hacer estos tutoriales y dar talleres con la Alhambra gracias a que, pues nos habéis financiado, así que yo os estoy enormemente agradecidos y gracias a todos vosotros porque este contenido de los tutoriales y todo lo que estamos sacando es posible solo gracias a que vosotros nos estáis echando una mano. Pero, existen muchas más placas y están saliendo muchas más placas. Una de ellas es la Tiny FPGA, hecha por Luca Valenti, que es esta de aquí, es equivalente a un Arduino Nano, fijaos qué pequeñita, está pensada que la pinchemos en las protoboard. Es una placa súper interesante que ya está soportada también en Ice Studio, así que es una de las que yo recomiendo, aquí os dejo toda la información. Y es una placa que tiene una cosa muy buena y es que esto que veis aquí, esta es la FPGA que es muy chiquitita, pero a diferencia de la Alhambra y otras placas que usamos, aquí tenemos el chip de FTDI, que es el conversor USB serie, aquí ese conversor USB serie está hecho directamente en la propia FPGA y es libre y está disponible. Entonces, si queréis ver cómo funciona un controlador de USB, que está hecho en Meriblog, pues aquí lo tenéis. Y lo que hace esta placa es que inicialmente tiene aquí un diseño, que es lo que llama el Bootloader Hardware, que está metido aquí, que es el controlador de USB, que permite cargar el diseño y una vez que se ha cargado, ya se carga vuestro diseño y se convierte en vuestro diseño. Luego le dais al botón de Reset, se vuelve a cargar el Bootloader, el controlador USB, para que se pueda cargar el siguiente diseño y vuestro. Entonces, es un concepto súper interesante que tiene la ventaja de que abarata muchísimo, porque al no tener que meterle un chip externo de un fabricante, sino que metemos la propia FPGA, pues hace que la placa sea mucho más barata. También hay un proyecto muy interesante que es el Icebreaker. Esta es una placa que está justo ahora en su campaña de crowdfunding. Yo ya me he comprado una, o sea, estoy financiando una. Creo que sobre en junio o en julio de este año nos las enviarán, pero bueno, ya van a empezar a enviarlas y creo que tiene mucho potencial. No le he comentado que la Alhambra 2 y la Tiny FPGA tienen ya una FPGA de 8K, es decir, si bien en la Iceborne Alhambra, la que hemos usado en estos tutoriales, pues lo máximo que nos podría caber sería un microprocesador de 8-bit pequeñito, lo podemos sintetizar en nuestra Iceborne Alhambra, pues en la Alhambra 2 y en la Tiny FPGA es una 8K, ya nos cabrían 8 veces más de lo que en la Iceborne Alhambra 1. Aquí ya podemos meter un Rix 5. Pequeño, pero ya podemos meter cosas muchísimo más potentes. Bueno, pues tenemos aquí esta placa. Está también la Black Ice 2, también soportada en Ice Studio. La Abduino, la V2. Esta es una placa también muy interesante. Tenemos también la Ultra Plus, bueno, aquí creo que hay una rata. La Abduino tiene también la FPGA, la Ultra Plus, que estas son unas FPGAs que tienen ya DSPs y que siguen siendo de gama baja, pero tienen más recursos, con lo cual nos dan más potencia. Esto es porque en las herramientas de IceStorm, ya las últimas, se han documentado estas FPGAs y se han incluido en las herramientas libres. Y luego tenemos otras placas súper interesantes, como la Tiny FPGA X, que estas ya utilizan FPGAs de gama media. Que aquí ya estamos hablando de, si bien la IceStorm Alhambra tiene un K, la IceStorm Alhambra 2 es de 2Ks, estas son de 85Ks, 85.000 unidades lógicas, bloques lógicos. Y este tipo de placas ya son lo suficientemente potentes como para poder sintetizar en ellas un procesador más gordo, o en este caso, por ejemplo, un OpenRisk, que ya es capaz de ejecutar un Linux. La Tiny FPGA X todavía está en la campaña de crowdfunding, todavía no es posible conseguirla, pero sí la ULX3S, que esta ha sido la primera placa, que tiene unas FPGAs de tipo Lattice, las ECP, el modelo P5, que esta ha sido la primera, que ya solo con herramientas libres, se han hecho experimentos de meter un OpenRisk y meterle un Linux dentro de ellas. Con lo cual ya estamos hablando de una potencia mucho mayor, y de cosas ya de una liga superior. Yo poco a poco iré trabajando con ellas y poco a poco iré generando contenido y os iré enseñando cómo podemos entrarnos en este mundo, en este apasionante mundo de las FPGAs libres. Pero claro, durante este año las herramientas también han mejorado mucho. No solo IceStudio y Appio, que son las que estamos haciendo Jesús y yo y la comunidad hispana, sino que el proyecto IceStorm ha mejorado muchísimo, le ha dado soporte a muchas más FPGAs, a las App, a las Ultra Plus. Aquí tenéis en la página del proyecto, tenéis todas las FPGAs ya que se han ido incrementando. Esto que parecía que inicialmente empezó solo con un modelo. Pues fijaos ya todos los modelos que se han ido metiendo. Y esto ya es un trabajo que no está haciendo solo Clifford, sino que ya es gente de la comunidad que se anima. Y hace esta documentación, esta ingeniería inversa de todas estas placas. Pero es que a principios del año 2008, finales del 2017, ocurrió una cosa alucinante. Y es que esta arquitectura del proyecto IceStorm se generalizó. Y Clifford creó lo que llamó el SimbiFlow. Aquí ya se metió más gente de la comunidad. En la que lo que se quiere es crear un flujo que nos permita sintetizar y cargar y generar los BitStream en FPGAs, desde el Verilog hasta la FPGA final, hasta el BitStream. Pero ya no solo para las FPGAs de Lattice, sino una arquitectura general que me valga para cualquier FPGA de cualquier fabricante. Esto es un proyecto súper ambicioso. Pero la idea es generar una herramienta que sea multiplataforma en FPGA. Y esto es algo que o lo hacemos en la comunidad libre, o los vendedores, los fabricantes, no lo van a hacer. Porque los fabricantes solo van a hacer herramientas para sus FPGAs. Esto es algo que ya ocurrió con los procesadores. Cuando un fabricante hacía su procesador, pues él solo creaba los compiladores para su procesador. Afortunadamente llegó el GCC, que fue el primer compilador libre, que empezó solo con un procesador, pero como era libre, primero la comunidad lo fue portando a diferentes procesadores, y luego ya fueron los propios fabricantes los que ya creaban procesadores nuevos dando soporte a este compilador libre. Pues eso es lo que se quiere hacer con el proyecto SimbiFlow. Que inicialmente se hará un empuje de la comunidad, pero se espera que los nuevos vendedores, fabricantes de FPGAs directamente empiecen a meter ya sus FPGAs en esta arquitectura. Esto acaba de empezar, pero ya está avanzando bastante. Las herramientas que se tienen son, por un lado, es Jossys, que digamos que es el que hace la síntesis, pero independientemente de la FPGA, es la parte del frontend. Y luego tenemos un backend que ya depende de la FPGA, en la que tenemos herramientas como el Next Plug & Routing, que nos permite hacer el emplazado y el rutado de las FPGAs. Hay otra herramienta que es el Verilog to Routing. Y luego hay una parte importantísima, que es la parte de documentación de las FPGAs. Entonces, de cara a la documentación de las FPGAs, que de momento se tiene que hacer por ingeniería inversa, porque los fabricantes no te dan esta información, tenemos por un lado, esto engloba la información del proyecto Ice Storm, que cubre todas las FPGAs de la familia Ice40 de Latis, ha aparecido el proyecto Trellis, que son las que nos permite documentar la familia FP5 de Latis, son las de gama media, estas que ya nos permiten correr Linux dentro, pues todavía no están cubiertas todas, pero ya se está empezando, ya empieza a ver. Está el proyecto X-Ray, que están documentando las FPGAs de la serie 7 de Sealings, todavía no está terminado, pero la documentación ya se tiene pequeñas cosas, ya se pueden empezar a hacer pequeños experimentos. Os he dejado un enlace, porque dentro de... si os vais a UnsymbiFlow, ahí podéis ver cómo está el proyecto, y están buscando también voluntarios, de gente que lo prueba, así que si usáis las herramientas de Shillings, pues sería muy interesante que echéis una manilla aquí. Está el proyecto Chibi, que está haciendo lo mismo, pero las FPGAs Max 5 de Intel, y luego un proyecto muy interesante, que es el 2064, que están haciendo lo mismo, pero para las FPGAs, las originales, las primeras que surgió, que sacó Sealings, que son las XC20, la familia XC20, yo empecé con esta familia hace muchísimo tiempo, entonces, esto me va a poder permitir recuperar los diseños, diseños que yo tenía para estas FPGAs originales, que ya no están soportadas por las herramientas de Sealings, y que por tanto son diseños que se han perdido, pero que gracias a las herramientas libres, pues vamos a poder recuperar, y tienen un valor muy fuerte, para guardar este, para preservar este patrimonio tecnológico, que se creó hace tiempo, y sobre todo para temas educativos. Bueno, ya ha visto este repaso, de todo lo que ha ocurrido durante este año, el ecosistema de las FPGAs libres, está en ebullición, están ocurriendo muchísimas cosas, no para de crecer, y tiene muchísimo futuro, a medio o largo plazo. Claro, estamos todavía en el comienzo, estamos como cuando estaba el GCC inicialmente, en la que de momento, pues la gente que nos metemos dentro, somos gente, que somos muy frikis, y con conocimientos técnicos altos, mi misión va a ser, estos conocimientos altos, que solo conocen de momento, pues unos poquitos de la comunidad, yo quiero trasladarlos, y hacerlos accesibles, para vosotros, y todo esto lo haré, pues haciendo tutoriales, y sacando herramientas, que sean muy fáciles de utilizar, para la gente que no tiene tantos conocimientos. Bueno, pues, ahora que se han acabado los tutoriales, y antes de empezar con la siguiente temporada, pues yo voy a continuar trabajando en esto, yo sigo, yo trabajo además siempre en abierto, todo lo subo a GitHub, así que yo voy a continuar sacando bloques, en lo que llamo la colección Jedi, que voy a partir de la última colección, la del puerto serie, que hicimos en el tutorial 30, pues todos los bloques que hemos hecho hasta ahí, más algunos adicionales, hemos empezado la colección Jedi, aquí se ha dejado los enlaces, y bueno, como no puede ser de otra manera, pues aquí os voy a enseñar unos pequeños ejemplos, de unos pequeños bloques que he hecho, no voy a entrar en demasiados detalles, pero que sepáis que esos bloques están ahí, y os voy a enseñar algunos ejemplos, de cómo se usan, y os voy a explicar, un bloque que hemos hecho, para hacer lecturas analógicas, y es que la placa IZU Malambra, tiene aquí un conversor analógico digital externo, que va por un bus I2C, esto está tanto en la IZU Malambra, como en la Alambra 2, en la IZU Malambra, los canales están aquí a la derecha, en la Alambra 2 están aquí, son compatibles con las, con Arduino, para que podáis utilizar las shields, que usan las entradas analógicas, la característica de este chip, es que va por el I2C, con lo cual es una conexión a dos hilos, y estos PINES, los tenemos acceso a ellos, dentro de ese estudio, que se llaman el ADC SDA, y el ADC SCL, claro, esto solo vale para las placas IZU Malambra, que incorporan conversores analógico digitales, pero como están los esquemas, podéis, si queréis conseguir este conversor, lo podéis colocar, haceros una placa externa, y conectarlo por el IOS C, entonces podéis reutilizar este bloque, en vuestras propias placas, que no sean la IZU Malambra, esta es la maravilla, de que sean diseños abiertos, que podéis reutilizarlo, bien, este bloque, pues ha costado más tiempo hacerlo, porque claro, primero había que tener un core, del I2C, para poder gestionar el IOS C, yo ya tengo hecho uno, todavía no os lo he explicado, ni lo tengo documentado, pero es algo que lo haré, y sobre este core, pues está creado, este primer ejemplillo, de conversor, analógico, digital, este es el bloque, que he creado, y la manera de manejarlo, pues es bastante sencilla, de momento, solo para, para poder leer, un conversor, en total, un canal, este tiene, para cuatro canales, del 0 al 3, es de 12 bits, pero yo, en este primer bloque, pues solo, manejamos un canal, y de 8 bits, para que sea todo más sencillo, bueno, pues tiene por aquí, unas entradas, donde aquí ponemos los pines, de la ICU Malambra, por donde entran, las señales del IDOS C, los pines que se llaman, ADC SDA, y ADC SCL, por aquí le introducimos, el canal que queremos leer, le ponemos uno fijo, por ejemplo, el canal 0, por aquí le indicamos, un tick de lectura, un tick de comienzo, de oye, queremos que empiece la conversión, y el conversor, realiza la conversión, nos lo devuelve, el dato por aquí, y nos devuelve, un tick de done, de ya he terminado, y tienes la muestra disponible, para utilizar, así que, os voy a enseñar, un primer ejemplo, aquí como siempre, lo haremos aquí, en vivo, instalaros la colección, Jedi, que de momento, la versión 1.0, en la versión de desarrollo, yo seguiré subiendo cosas, pero esta, he hecho una release hoy, de la versión 1.0, aquí podéis ver, más información de la colección, os aparecerá, una cosa como esta, que es la versión 1.0, y aquí tenéis todo, los bloques, es muy parecido, a como lo tenéis, en lo que hemos ido viendo, en los tutoriales, y el conversor, lo tenéis aquí, en el, es el primero, el ADC, aquí tenéis el bloque, y los ejemplos, los he puesto aquí, si le dais aquí, al ejemplo número 1, pues vamos a cargar este, este primer ejemplo, vamos a ponerlo aquí, voy a abriros el, vamos a sacar nuestro, nuestro escenario, como siempre, y bueno, veis que este es un primer ejemplo, que lo único que vamos a hacer, va a ser leer un potenciómetro, que tenemos aquí, un potenciómetro digital, de 10K, lineal, que está conectado, al canal 0, la entrada analógica, del canal 0, la manera de usar el bloque, es por aquí, esto lo conectamos, directamente, al pin, SDA, ADC, que es un pin, de entrada salida, luego, por otro lado, al pin ADC, por aquí me vienen, los datos del I2C, por aquí me viene, el reloj del I2C, esto siempre lo hacemos así, a la salida, le conectamos directamente, los leds, para ver la muestra, el valor digital, de la muestra, en los leds, el tick de 2, no lo vamos a usar, de momento, aquí le ponemos, el canal 0, y le vamos a decir, le vamos a enviar, 20 ticks por segundo, para que tome 20 muestras por segundo, este valor, lo podéis cambiar, o lo podéis poner manual, de manera que solo, cuando le dais al pulsador, eso ya como vosotros queráis, pero este es un ejemplo, muy sencillo, sintetizamos, como siempre, en nuestra placa, ya lo tenemos, cargado, y entonces, ahora aquí, yo le doy aquí, a mi, a mi potenciómetro, y veis como, los leds, pues van cambiando, me muestran la muestra digital, en binario, con lo cual, en un extremo, tenemos todo el 0, 0, según voy moviendo, pues, el contador este, sería como un contador, va creciendo, va creciendo, va creciendo, los valores, voy subiendo, hasta que llego, al valor máximo, de 8 bits, que es el 255, en el que están, los, todos los leds, ahí encendidos, claro, lo que me está dando, este potenciómetro, varía, me varía, la tensión analógica, de entrada, entre 0 y 5 voltios, pues, ese valor, es el que se, convierte a un número binario, y aquí obtenemos, el equivalente, pero, desde el 0, hasta el 255, el 255, se correspondería, con los 5 voltios, y el 0, con los 0 voltios, entonces, si nos situamos, justo en la mitad, que sería, pues, un valor, en el que, está solo, pues, sería, bueno, ahora lo veremos mejor, en el siguiente ejemplo, ahí sería, más o menos, a la mitad, bueno, más o menos, a ojo, esto se correspondería, con un valor, de 2,5 voltios, bueno, en el siguiente ejemplo, vamos a, estas mismas muestras, que ahora estamos mostrando, aquí en el, en los LEDs, pues, vamos a enviarlas, por el puerto serie, entonces, fijaros, el ejemplo, es igual que antes, pero ahora, además de mostrar, la muestra, por los LEDs, lo conectamos, a nuestro transmisor serie, que ya lo conectamos, y la salida, cuando hay una muestra disponible, el tick de, de don, de muestra lista, lo conectamos, al tick de transmisión, de forma que, en cuanto hay una muestra, se transmite, por el puerto serie, y nos va a llegar, a nuestro PC, ahora aquí, la frecuencia de muestra, la hemos cambiado, vamos a tomar, 100 muestras por segundo, y las vamos a enviar, a la velocidad, de 115,200 V, al, al PC, entonces, sintetizamos, lo cargamos, ahora, si nosotros, aquí, lo mismo, lo veríamos igual, que el ejemplo anterior, vemos aquí, que nos está, que nos está enviando, esto, y, vamos a abrir, aquí, el, el script communicator, perdón, a ver, donde, donde tengo, el script communicator, que no lo encuentro, se me ha escapado, ¿de dónde se ha ido, no ha desaparecido, si lo tenía aquí, ya preparado, perdonar, no sé, no sé, no sé, cosas del directo, a ver, ah, vale, vale, perdona, lo tenía aquí arriba, aquí, la otra pantalla, aquí, como escondido, pues le damos aquí, a conectar, y veis, como aquí puedo ver, lo tengo puesto en una pestaña, en decimal, y me voy aquí, ahora a un lado, veis, me da aquí, cero, lo voy subiendo, lo voy subiendo, aquí veo las muestras, 49 en decimal, 90, 170, 200, y el valor máximo, que son 255, veis, aquí me está mandando, las 100 muestras por segundo, claro, esto ya nos abre las puertas, a poder muestrear información, enviarla al PC, y que se procese en el PC, luego del PC, la podemos volver a enviar aquí, a nuestra, a nuestra FPGA, bueno, pues esto ya, lo desconectamos, y vamos a ver ya, el último ejemplo, en el que, vamos a enviarle estas muestras, en vez de al puerto serie, se las vamos a enviar a un servo, de manera que vamos a controlar, el servo, con el potenciómetro, es decir, ya podemos hacer, un control continuo, de nuestro servo, claro, aquí de momento, lo único que hacemos, es que la muestra, tal cual está, el valor de la posición del ángulo, entre 0 y 255, se lo enviamos directamente, a nuestro servo, aquí, recordar esto del tutorial anterior, cada vez que llega una muestra, la grabamos, aquí, la escribimos, y este, este servo, lo vamos a dejar siempre habilitado, aquí con un 1, entonces, pues vamos a, vamos aquí a, a sintetizar, nuestro circuito, ya lo tenemos aquí cargado, y ahora yo, al mover, el potenciómetro, se va cambiando, el byte, que yo le envío, aquí a mi servo, y lo consigo posicionar, tener en cuenta, que esto, los extremos, todavía el potenciómetro, llega más, pero, pero el servo no da más, está, está limitado, esto os puede servir, para encontrar, cuál es el rango, de cualquiera, de vuestros servos, le ponéis la frecuencia, y luego con esto, podéis saber un poco, por la anchura, pero fijaos, que interesante es, que estamos leyendo ya, los valores analógicos, los pasamos a digital, y posicionamos, nuestro servo, en continuo, esto ya nos abre, las posibilidades, de hacer, filtros digitales, y controladores digitales, como PIDs, directamente, en nuestra FPGA, y eso, nos abre aquí, un campo, pues muy, muy interesante, y muy divertido, bueno, pues, esto es lo que voy a enseñar, solo como ejemplo, para finalizar, este tutorial, no he entrado en detalles, de todo esto, del procesamiento, de señales analógicas, digitales, esto ya, os lo enseñaré tranquilamente, en las siguientes temporadas, esto es un pequeño avance, para que, para que, bueno, empecéis aquí a, a probar cosas, y, pues, para, para finalizar, en este tutorial, no, aquí no, no os propongo ejercicios, ya es el último, ya no hay ejercicios, pero, si queréis alcanzar, queréis completar el curso, y alcanzar el, el rango máximo, que es el de caballero Jedi, pues, tenéis que alcanzar, la cantidad de 600 bitpoints, que si os fijáis, si hacéis todos los ejercicios, que yo he propuesto, podréis, llegar a tener, 520 bitpoints, y el resto de, de bitpoints, los 80 restantes, los tenéis que conseguir, haciendo, vuestros propios proyectos, de manera, que vosotros, hacéis vuestros proyectos, si no habéis alcanzado, la, si no tenéis todavía, la puntuación, para el rango máximo, de caballero Jedi, pues, hacéis, proyectos, los enviáis, como las entregas normales, lo único, como lo entregáis, en la, en la carpeta, del tutorial 31, yo os asignaré, bitpoints, y en cuanto alcancéis, los 600 bitpoints, ya tendréis, el rango de caballero Jedi, y habréis completado, el curso, no os preocupéis, porque yo soy muy generoso, con los bitpoints, a poquito que, que hagáis cualquier cosa, enseguida, vais a conseguir los bitpoints, así que, yo os animo, a que enviéis ejercicios, en vez de, lo único, que en vez de los enunciados, ponerlos yo, pues, tenéis libertad, para hacer lo que vosotros, queráis, bueno, pues ya, como siempre hago también, en los tutoriales, pongo las tres personas, que han sido los tres primeros, en enviar los ejercicios, en este caso, aquí, he puesto, a las tres primeras personas, que han completado el curso, que son caballeros Jedi, y que por haberlo conseguido, todos los que, completéis el curso, os voy a emitir un certificado, y lo voy a publicar aquí en la web, pero, en este tutorial, he puesto los tres primeros, que habéis acabado, que sois Chimo, que sois Josep, y Fede, aquí tenéis vuestros, vuestros diplomas, muchísimas gracias, y enhorabuena por vuestro trabajo, porque lleváis un año, y dos meses, enviando ejercicios, trabajando, no habéis parado, entonces, os quiero dar las gracias, y, bueno, la verdad es que yo estoy súper orgulloso, de vosotros, y súper, y súper contento, y mi agradecimiento, es, ponerlo aquí públicamente, por supuesto, hay muchísimas más personas, que vais a completar el curso, a todos, os voy a, en la página principal, voy a poner vuestros nombres, y os voy a, os voy a dar un certificado, de, de haber completado el curso, eh, en la Academia Jedi, ya para, para finalizar, además de, daros las soluciones, del tutorial anterior, que claro, ya, ya no están en la colección de, del tutorial 31, las he puesto aquí directamente, en la web, simplemente, daros algunas estadísticas, del tutorial, y es que, bueno, pues muchos veis los vídeos, y los hacéis, pero a lo mejor no sois conscientes, pues del trabajo real, que hay detrás, este es un trabajo, que lo hago yo, porque yo quiero, y porque me encanta, y lo voy a seguir haciendo, pero, quiero que seáis conscientes, de lo que hay detrás, he estado un, un año y dos meses, haciendo esos tutoriales, en mi tiempo libre, y arañando el tiempo, de donde he podido, siempre y siempre, con la cabeza, pensando en qué ejercicios poner, y cómo organizarlo, cómo estructurarlo, para que, para hacer que sea fácil, transmitiéndolo por Twitter, en total, vais a encontrar, más de 220 ejemplos, de circuitos, sintetizados, y probados, en hardware real, que esto es algo, que no se ha hecho nunca, porque siempre se hace, todo en simulación, pero aquí es en hardware real, circuitos que podéis, probar y tocar, se han propuesto, más de 90 ejercicios, con sus soluciones, todas ellas sintetizadas, y probadas, hay, más de 1357, imágenes, en los tutoriales, entre, pantallazos, animaciones, figuras, y por supuesto, de las figuras, están todos sus, sus fuentes, en SVG, por si queréis reutilizarlas, vosotros, en vuestros cursos, o para enseñárselos, a más gente, o para lo que queráis, se han hecho, en total, 31 tutoriales, de los cuales, hay 48 vídeos, con explicaciones, mías, y 159 vídeos, de apoyo, con, enseñando, los montajes, de cómo quiero, los ejercicios, y cómo, el funcionamiento, de, de diferentes partes, en total, he hecho, mil, 7, 7,340, ediciones, de la wiki, he enviado, 1568, commits, de desarrollo, mientras hacía, el tutorial, he recibido, 1160, entregas, de ejercicios, hasta el momento, y en la academia, pues ahora mismo, he apuntado, 193, de los cuales, hay 3, que han acabado, los cursos, claro, aquí cada uno, va a su ritmo, y cada uno, lo podéis entregar, cuando queráis, y no hay ningún tipo, de presión, aquí lo importante, es aprender, yo se poste un poco, las estadísticas, de cómo, de los diferentes rangos, de, de, de cómo está, de momento, la gente, claro, esto es al día de hoy, a 21 de diciembre, el 2018, estos tutoriales, pues perdurarán, así que en el futuro, pues bueno, estos números crecerán, pero yo, las estadísticas, pues las dejo, de momento, de momento aquí, así que, bueno, con esto, hemos acabado ya, la temporada, estoy súper contento, volver a daros las gracias, porque todo esto, es por vuestro apoyo, y por vuestra ayuda, yo cuando me metí, con el tema, de las FPGAS libres, tenía, un gran problema, y es que no sabía, cómo íbamos a financiar, yo, yo soy profesor, de universidad, yo tengo, un sueldo muy humilde, yo no me puedo permitir financiar, tiradas de placas, no puedo, entonces, pues bueno, gracias a vosotros, pues las hemos podido financiar, y aquí no, ni yo, ni Eladio, ni Jesús, ni Andrés, no tenemos beneficios personales, económicos, que no es nada malo, o sea, es perfectamente valio, de hecho, las licencias libres, te permiten, que puedas tener, todos los beneficios que quieras, pero en mi caso, y nuestro, nuestro interés es, utilizar esta financiación, para poder desarrollar, esa tecnología, y, 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 y no tener que pagarla a nosotros, porque si no, no la podríamos sacar, así que gracias a vosotros, pues, se han podido hacer estos tutoriales, tenemos esta tecnología, la vamos a seguir mejorando, porque yo quiero sacar, y Eladio, y Jesús, queremos sacar nuevas placas, lo que pasa que bueno, tenemos poco tiempo, iremos muy despacito, pero, muchísimas gracias, a todos vosotros, yo voy a continuar, haciendo contenido, la segunda temporada, no sé cuándo la voy a hacer, pero, seguiré haciendo, videotutoriales, y seguiré haciendo, videoblog, y subiendo, a Github, así que, me despido ya, muchísimas gracias, esto es todo, desde Bihuana Academy, que las FPGAS libres, os acompañen, muchas gracias. gracias. Gracias.